Muy bien amigos, en PeriodistaLatino.com Hoy estamos, vamos a conversar nuevamente con Margarita Rosemena quien es directora de la Casa del Hombre de Oriente aquí en Guayaquil Mucho gusto Margarita, otra vez Mucho gusto poder recibirte aquí en nuestra casa Margarita, cuéntanos cómo así se inicia esta obra social esta obra tan importante que se llama La Casa del Hombre de Oriente Bueno, en 1984 se dan los antecedentes para esta casa Empezamos desde una oficinita que surge después de que mi papá falleció Entonces nos dedicamos a hacer ciertos trabajos de acción social Empecé ayudando en la arquidiócesis de Guayaquil en todo lo que tenía que ver con la pastoral de los enfermos Luego de una experiencia maravillosa que tuve en talleres de oración del Padre Ignacio Larañada Este contacto, este contacto con Jesús Un contacto diría yo muy personal, de corazón a corazón Te hace ver muchos privilegios gratuitos que has recibido de Dios sin merecerlo Y que todos los dones que tú puedas tener Tu inteligencia, tu educación Todo puede ponerse al servicio del bien común De allí sale esta necesidad de ayudar Y en una conversación con el arzobispo de Guayaquil Me pide que colabore con él en la pastoral de enfermos Y empezamos a visitar todos los hospitales de la ciudad Y nos dimos cuenta que había una grande necesidad de evangelización A los enfermos por parte de los laicos Porque es verdad que cada casa de salud tiene su capellán Pero no siempre había una organización que respalde a un grupo de laicos católicos Que vayan a las camas de los enfermos Entonces empezamos haciendo esto Y nos dimos cuenta también De que tampoco había una casa que albergara a los enfermos más pobres Cuando estos eran dados de alta de los hospitales Sobre todo los enfermos incurables en la fase terminal Es decir, los últimos seis meses de vida de estos enfermos aproximadamente Entonces nace la idea de construir una casa Para poder dar este tipo de atención gratuita Una atención en el cuerpo y en el alma De tal manera que la fundación Casa del Hombre Doliente Consigue primero la donación de un terreno Grande como este Que tiene como 5.000 metros cuadrados Y últimamente se nos ha donado otro terreno De unos 3.000 metros Adyacente al nuestro para una futura expansión Tenemos seis salas de enfermos Los unos pues realmente críticos Que padecen distintas enfermedades Sobre todo cáncer en sus múltiples facetas ¿Verdad? Puede ser cáncer de cualquier órgano Como sabemos ya en la fase terminal Tenemos también enfermos de VIH SIDA Tenemos dos salas para enfermos sidóticos Siendo realmente la primera fundación O albergue para enfermos de SIDA en fase terminal Cabe destacar que esta casa Se abre únicamente con la ayuda económica De la empresa privada guayaquileña Es una obra a donde están albergados enfermos De todas partes del país Y también nos ha tocado auxiliar a extranjeros También hemos tenido enfermos en fase terminal Que provienen de las cárceles Aquí en la fundación se les proporciona Pues una cama ortopédica Con su mesita para sus alimentos Su silla de ruedas Tres comidas de acuerdo a su dieta personalizada Dos refrigerios Vestuario Se les da atención médica y de enfermería Las 24 horas del día Y se les proporciona medicina gratuita Para sus tratamientos Tenemos convenios con otros hospitales Especializados de la ciudad Para que acudan a interconsultas Cuando esto es posible Y puedan pues ser valorizados Y el seguimiento de sus tratamientos No te preocupes, solo corto ¿Qué más te puedo decir? Sí Y dígame Pero el gobierno no nos ayuda Solo es en el sector privado Efectivamente Esto es lo que cabe destacar Nosotros no tenemos ninguna ayuda estatal Es una pena Pero en el Ecuador No se tiene presente al enfermo En fase terminal Y aún más Que sea extremadamente pobre Es por eso Que nace esta iniciativa A nivel privado Y como un esfuerzo De los laicos católicos Por supuesto Aquí se atiende A personas Hombres Mujeres Que profesan Distintas religiones Aunque mayoritariamente Aquí en el país Somos católicos Tenemos enfermos evangélicos O mormones Que han sido auxiliados En su fe Mediante sus pastores De cada religión Aunque También es importante Destacar Que siendo la casa Una casa con atención Hospitalaria La parte espiritual Recalco Es fundamental Porque toda persona Cuando está en su etapa final Es cuando más requiere De esta armonía De su espíritu Nosotros tenemos que Poner a esta alma En contacto con Dios En la paz Por eso es que tenemos Un capellán Un sacerdote Que proporciona Los sacramentos A veces aquí Hemos tenido bautismos Y ya avanzada la edad O hemos tenido matrimonios De tal manera que El enfermo Está en paz consigo mismo En paz con Dios En paz con los que lo rodean Porque el enfermo Quiere perdonar Y quiere pedir perdón Cuando está cerca de Dios Y esta es la verdadera paz Y la verdadera salud Del alma El estar con el Señor Y poder ir a su encuentro En la paz Y en la armonía Del corazón Y del alma Y muchas veces Cuando el enfermo Está en esta armonía Automáticamente se siente mejor Y para nosotros Es importante Que el enfermo Esté aliviado En su dolor corporal También Porque morir con dignidad No quiere decir Matar a nadie Ni apresurar su muerte Morir con dignidad Quiere decir Tener conciencia plena De mi enfermedad Aceptarla Y recibir la medicina Paliativa necesaria Para tener alivio En el sufrimiento Dime Margarita Algo que carecéis Vosotros me dijiste Era falta de voluntarios ¿Necesitáis voluntarios Ahora mismo? Sí Efectivamente Una necesidad Prioritaria Que tenemos A más de la necesidad Económica Porque nosotros Tenemos un presupuesto Económico De 20 mil dólares Mensuales Y que lo tenemos Que ir completando Mes a mes Con diferentes cosas Cena de la solidaridad Bingos Rifas Etcétera Nosotros necesitamos Voluntariado Ojalá A través De este video Podamos nosotros Recibir en nuestra Correo electrónico Personas que quisieran Venir a hacer una experiencia De voluntarios Con nosotros Sería pues Estupendo Y realmente Lo necesitamos Y a nivel pues De jóvenes Varones O mujeres A nivel De profesionales Porque no De enfermería O médicos Psicólogos Tenemos también Licenciadas Terapéuticas Que dan A los pacientes Una Mayor movilidad A través De estas prácticas Simplemente Personas De buena Voluntad Que quieran Venir A ayudarnos En la atención De los enfermos En la parte Administrativa Personas que quieran Venir a enseñarnos Cosas Y aprender De nuestra experiencia De 20 años También Sería fabuloso Poder tener Un intercambio De personas Y tener Nuevos voluntarios Da igual que sean Nacionales Como extranjeros Pero claro Que hablen español Lo importante sería Que hablen español Hemos tenido En alguna oportunidad Voluntarios Que hablen inglés Pero eso Resta un poquito Las posibilidades De hacer un mejor trabajo No importa De que país sea Lo importante Es que usted Hable español Y que tenga Esta mística De servicio Esta mística De servicio Desinteresado Nosotros aquí Pues tenemos Una Dentro de los predios Una casita Que le denominamos La casa de la comunidad A donde El voluntario Tiene pues Su dormitorio Su baño Que vengan Que nos llamen Que compartan Con nosotros Experiencias Eso es una riqueza Extraordinaria Y que estamos Necesitando Una cosa Para aquellas empresas Que te están viendo Que te están escuchando Y que quieran De alguna manera Y colaboran Con vosotros Al menos En equipo O dinero ¿Qué equipo Necesitáis vosotros? Bueno Nosotros Estamos necesitando Por ejemplo Medicinas Para el dolor Eso es muy importante Necesitamos también Para poder Tener una mejor Administración Estamos necesitando Computadoras Porque las que tenemos Son donadas Y ya están Bastante Vigitas Necesitamos también Montar Un laboratorio Clínico Aunque sea pequeño Y no tenemos Todavía nada Al respecto Tenemos El espacio Sí Pero no tenemos Ninguna Máquina Ninguna nada Para este laboratorio Clínico Que estamos En realidad Necesitando Necesitamos también Por ejemplo Carros Para transportar Los charoles De los pacientes Necesitamos Sábanas Toallas Pijamas Esto Siempre Estamos en necesidad Al momento Sí tenemos Sillas de ruedas Por eso No estoy Haciendo Esa petición Pero Por ejemplo Estetoscopios Tensiómetros Estas son cosas De todos los días Que se Pues se gastan Muchísimo Todo lo que es Implementos De jeringuillas Gazas Algodones Todo esto Que es de diario Guantes Descartables Mascarillas Mandiles De médicos De enfermeras Pañales Necesitamos Colchones Antiescaras Necesitamos Hay unos Gazas especiales Y Líquidos especiales Para tratar Las escaras Y para prevenirlas Eso para nosotros Es sumamente Importante También Margarita De verdad Es que Viendo la obra Que estáis realizando Vosotros Es como para Gritarse el sombrero Como quien dice Y A todos aquellos Que estén viendo Este video En periodista Latino.com Pues ya sabéis En la casa El hombre doliente Margarita Grosemena Su directora Y todo el personal Altamente cualificado Voluntarios Incluso Hacen lo posible Para que Las personas Los pacientes Terminales Pues vivan Sus últimos días Cristianamente Humanamente Con dignidad Y pues mira Vivan sus días Sus últimos días Con dignidad Margarita Gracias por recibirme Aquí en la casa El hombre doliente Y nada Será hasta la próxima ocasión Que venda por Ecuador Encantada Encantada Muchísimas gracias Y un adiós Para nuestros Televidentes Pues Y Que el señor Me pague Ok Música 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 Música